Nivel C de conciencia Hola, hola, True Seekers, True Seekers Espero que estén teniendo un día glorioso Ya sea con su familia biológica, tus padres, tus madres O sea, o tu esposa, o tu esposo, hijos, ok O también la familia celestial, ok Están solos por ahí Te recuerdo que ahí está Dios ahí, ok Dios está ahí, Jesucristo está ahí, los más grandes, ok Dependiendo de que religión sea o que creencias tenga También está Shiva, también está Thoth, Osiri, verdad También está el Buda, ok El Gautama También está Sai Baba, los más grandes, ok Gurú, Seyes Yahweh, si eres judío Ok, bueno Ok, bueno Como les vengo diciendo Hey Hay otro lugar que yo desea estar Repite conmigo Hay otro lugar que yo desea estar Que con las plantas Los árboles Los animales, ok Los pájaros Ah, y las hojas Aunque En mi caso Las hojas La mayoría están caídas Porque Bueno Según Ya está Ya está entrando El La primavera Y bueno Las hojas todavía no están ahí Es por eso Las imaginan Tanta la gente anda por ahí Sabroso, eh La gente está Está saliendo más Ok Está saliendo más a la A la naturaleza Ok Teniendo más Contacto Eh En Ya sea en soledad O ya sea grupal Ok Con la naturaleza Eh Absorbiendo el El prana Ok Respirando Sabroso Ok El aire puro Ah El día de hoy Me gustaría hablar de Lo que es Eh Cyberbullying Ok Y Hey Cosas que vienen Ah Bueno Alrededor del mundo Hey De repente No sé Pero Como vengo diciendo Este Les voy a dar También unos tips De como Eh Reaccionar Y como Resolver Este tipo De De Problemas Ok Y como lidiar Con 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 Esas situaciones No Eh Porque supuestamente Hey Eh Alrededor del mundo Y que Van a haber problemas Con la internet Van a haber problemas Con Lo que Eh Software Ok Mucha gente Siendo afectada Ok Lo que es Ay Rebullying Ok Muchísima gente Que Eh El abuso ¿No? En el internet Y entre otras cosas El bullying Ok Es escrito en inglés Abuso Abusadores Eh Bueno Ok Ok Bien fino Yo les voy a decir Si todo Hey Te gusta Te gusta Esta clase de cosas Verdad Ok Esta clase de Vibraciones De la Mazucamba Dale like Ok Suscríbete para más Y sígueme Que Hey Comparte este video Muchísima gente Necesita saber Que tiene esta clase De información Ok Eh Bueno Primero Lo primero Vamos a respirar Que rico A elevar La Energía A elevar La frecuencia Que otra cosa Estamos haciendo True Seeker A elevar La vibración ¿Cuál es el sinónimo De respirar profundo? Que orgasmo Absorber ese prana True Seekers Bueno Que es lo que pasa Cyberbullying Ok Cyberbullying Hay mucha gente Allá afuera Ok Que O sea Utiliza el internet Eh Ciertamente Como Una herramienta Que es como Lo que es Es una herramienta Para facilitar La vida De muchos Y no solamente Eso Sino que también Este Ayuda A Esparcir Información Ayuda Esparcir Ok Muchísimas cosas Dependiendo De la intención Porque mucha gente Allá afuera Que también Está Abusando Del internet Ok Usando Y abusando De la internet Para Dañar a otros Ok Dañar a otros Usuarios Ya sea Este Exponiendo Cosas Que no se deben O Simplemente Bloqueando El internet Como tal Ok Hay dos tipos De abuso Ya sea Eh De forma Individual Y ya sea De forma Grupal Ok Bueno Que lo que pasa Que También se está También se está Diciendo Que Va a haber Va a haber Momentos En cual Van a empezar A utilizar La internet Para Bloquear Muchísimas Cosas Por ejemplo O sea Eh Que si Streaming Ya sea Los medios Sociales Eh Y en parte Se lo va Hasta Los negocios Ok Hay mucha gente Que se le va El internet Y va a andar Y todo Ay no Que angustia Que horror Que Se acabó El mundo Lo que pasa Que La La forma De De salir De 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 esos Problemas Ok Lidiar Con esos Problemas De la forma Que es Mira Puro amor Tranquilo Mira Con paz Ok Mira La forma De De lidiar Con este Tipo De cosas Mira Siempre Vamos Tienes Muchísimos Amigos Es Muy buena Idea De Hacer Planes ¿No? Para Para Tener un Reencuentro Y hacer Actividades Juntos Ok Porque no hay Mejor Forma De Poder Comunicarse Y expresarse 100% Es cuando Se está Frente a Frente Con la Persona Ok No hay No hay No hay Máscara Ni pantalla Que oculte Nada Ok Y Que Mejor Que Estar En la Naturaleza Estar Eh Disfrutando Ok De la Compañía De los Demases Compañía De tus Amigos Ya sea Familia Ok Ya sea Conocido Ok Porque Así Lidiamos Lidiamos Con Las Cosas Ok Antes Que existían Las Computadoras Antes Que existía El Internet Antes Que existía Todo Podíamos Reencontrarnos Salíamos A la Calle O salíamos A un Parque Ok Y Nos Contábamos Con Con Amigos Conocidos Ok Y Disfrutábamos Ok Se hacían Actividades Mil y un Actividades Ok Se disfrutan De De igual Forma Que se disfruta El Internet Hoy en Día Pero No con La misma Intensidad Ok Porque O sea Todo En el Internet Está pasando Ok Pero Todo pasa Es En La Computadora Es Como Imagínate Es Como Quedarte Viendo A una Ventana Ok La cual Sucede De todo Un poco Pero O sea No Sales No sales A disfrutar O a Experimentar Estas Cosas Entonces Como Vengo Diciendo Ok Lo que Es Cyberbullying Ok El Abuso Al Internet Y entre Otras Cosas O sea Ya sea Individual Ya sea Grupal Ok Grupal O sea Son Corporaciones Completas O Compañías La cual Le Le Pase Mil Y Un Cosas Y Bueno Dan Dan Escusa El Cual El Porque Cortan Servicios De Internet O Entre Otras Ey Va Haber Un Momento Ey Nada Realmente Es Perfecto Ok Entonces Ey Mira No hay Nada Mejor Que Salir Absorber El Aire Por Ok Tener Ese Encuentro Ok Con Los Más Grandes La Naturaleza Son Las Creaciones Más Cercanas Ok A Los Más Grandes Las Computadoras Todo Es Todo Lo Que Es Software Todo Es Más Bien Creaciones Productos Herramientas Para Los Humanos Ok El Cyber Bullying Ok De Personas Individuales Ok Ya Sea Una Persona Que Sea Que Se Ponga Plástica Y Quiera Quiera Hacela O No se Deja Que O Agarra Acceso A Cosas Privadas Tuyas Mira O sea No hay Primero Número Uno La Seguridad Ok Ante Todo Ponerle Su Clave No Comparte Nada De Eso Tiene Su Privacidad Ahí Segura Si La Cosa Ya Está Afuera Mira Habla Habla Con Gente Que Te Ayude Ok Familia Mira Siempre La 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 Familia Está Ahí Para Ayudar Siempre Va Haber Gente Alrededor Tuya Ok Que Te Puede Ayudar En Ese Tipo De Cosas Yo En Mi Caso Nunca Llega A Compartir Nada Así Privado Como Tal Nunca Llego A Nunca Sido Abusado De De Esa Forma Pero Osea Es que También Es Realmente Como Uno Ve Las Cosas Porque La Palabra Cierta Que Rico Como Vengo Diciendo Lo Que Es El Cyber Bullying Lo Que Es La Computador Las Computadoras El Deberían De Afectar Para Nada Porque Osea Todo Es Son Píxeles Y Son Son Cosas Grabadas O Que Las Cosas Pasan Es Por Algo Ok Y Mayormente Son Pruebas La Cual Indican Hey Es Aquí Tu Punto Más Fuerte Como Reacciona Bang La Mejor Forma De De Reaccionar Ok La Mejor Forma De Actuar Mejor De De Antes Cierta Situación Es Mira Simplemente Dice Ah No Importa No Me Importa Así Es Sencilla Nada De Realmente Perfecto Y Todo Aquello Osea Que Que Son Bullying Eso Va Llega Un Momento Que Es Esa Esa Clase De Actitud Muere Ok Porque Bueno Ya es Cuando Llega La Madurez Y Entra Otra Ok Entonces Ey Llega Un momento En que Se fue El Internet Que Lo que Va Hacer No 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 Te Estres Tampoco Te Triste Tampoco Piensas Que Es El Fin Del Mundo Como Quien Dice Solamente Mira La Familia Está Ahí Los Amigos Están Ahí También Entonces Mira La Momento Un Punto De Encuentro Salí Sabroso Mira Disfrutar Compartir Ok Estar Animado Ok Está En paz En amor En armonía Entre nosotros Entre Ustedes En familia Ok Y bueno Nosotros así En forma general Ok Puro amor Ok Pura prosperidad No hay nada Que pueda cambiar eso Ok Entonces Fuerteza Ok Simplemente Lanzate tu Mazzucamba Con tu Familia Con tus Amigos Muchísimo Mejor Y a disfrutar Porque El internet Ok No Lo es Todo Date cuenta Que Lo que es El internet Todo eso Es Son puras Creaciones Ok Puras creaciones Humanas Ok Y Hey Hay muchísima gente Que Está pegada En los medios Sociales Y Hey Eres muy popular Tienes muchos likes Tienes muchas views X Tiktok Y eso Facebook Mira Date cuenta Que Te voy a decir De una vez Y Te vas a caer Para atrás Ok Con lo que voy a decir Todo eso Lo que es Like Toda esa popularidad Que sale De la internet Eso no es Nada más Y nada menos Que pura Dopamina falsa Ok Porque todo sale De la internet Todo sale De Una computadora Y O sea Como vengo diciendo Una Una computadora Es como una ventana Hacia el mundo Pero O sea Realmente No sale Pues En realidad De las cosas Físicamente Estás en casa Y estás Nada más Viendo Eh El video O Streameando Aquí Ok Pero bueno Esas son formas De Prepararte Ok Para que sepas De como Se mueven Las cosas En En cierto Punto Ok En En Que Situación Mira Eh Saber Como Como Actuar En En Ese Caso Ok Si te gusta Esta clase De verdad Y apoya Lo real Dale Like Suscríbete Para más Y Comparte Este video Que Mucha Gente Mucha Gente De allá afuera Necesita saber Esta clase De verdad Ok Y Recuerda No hay Nada Que Estar En Familia Ok No hay Nada Que Estar En Paz Con Uno Mismo No hay Otra Cosa Que Estar En Armonía Ok Y Bueno En Ese Caso Que Tengas Un Buen Día Ok Pasala Muy Bien Chao Presidente De Ser No hay 源 No hay Te 보�vin K Gracias.